Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno, antes de empezar quiero felicitaros el año feliz 2022 a todos vosotros Espero que este año se cumplan todos vuestros deseos y bueno, vamos a hablar de los cambios que va a haber por el canal Vamos a hablar del futuro del canal Bueno, pues lo que voy a subir a partir de ahora, este año, a partir de 2022 al canal va a ser pues cosas diferentes de las que vengo subiendo Por ejemplo, voy a subir vídeos de parodias, haciendo parodias de todo un poquito También voy a subir vídeos musicales, también me ha gustado hacer vídeos musicales y la verdad es que voy a subir más vídeos musicales Y voy a subir vídeos jugando en diversas plataformas, por ejemplo, jugando en GTA V, por ejemplo También voy a subir vídeos jugando en Roblox, también vídeos en Minecraft y así Y bueno, espero que todo el nuevo contenido os guste y yo sé que sí que os va a gustar mucho Y demás, sobre todo porque yo lo que quiero es que me vean por hacer vídeos divertidos El tipo de vídeos que quiero hacer son vídeos de humor y de parodia, entonces bueno, y musicales también Entonces, pues claro, espero que os gusten los vídeos y yo espero que sí Porque yo lo que quiero es que quien vea mis vídeos pues que se entretenga Y bueno, pues quiero ganar ese comentario, ¿no? Ese comentario que diga Me alegraste el día, Roblotón Y así, eso es lo que yo quiero Entonces, pues voy a traer ese contenido Así que nada, espero que os haya gustado Que os vaya a gustar, que seguramente sí Y nada más, nos vemos en más vídeos ¡Chao!